Y se me acerca un chaval Y me dice Me dice, tú juegas a la Iro 6, ¿no? Y le digo, me quedo ya así un poco tal Y yo, sí Me dice, tú, tú, tú subes vídeos a YouTube y tal, ¿no? Y yo, sí, sí Un chaval así me da, 20, 21 años tendrá Y no lo he vuelto a ver, por cierto O sea, literal Me dice eso Me da la mano tal, no sé qué Me saluda y se pira Y ya te digo, o sea No lo he vuelto a ver a ese chaval Increíble Cosas que te pasan en el gym Que dices, bueno, pues vale ¿Sabes? O sea Muy bien Es que no sé exactamente lo que me dijo, tío Creo que me dijo eso O sea, no sé Voy a preparar el chaval He reforzado la pared Y el fin del espectáculo Y el fin del espectáculo Se ha tirado este, todo Como es loco No hay nadie No me vas a sumar, ¿en serio? Joder, me ha hecho De verdad Buah, no está abierto aquí Bueno Tío, el ratón Me está como No sé, ¿sabes? O sea Increíble, tío Este dice Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer El día de hoy Yo me voy a entrar a las 10 de la noche Me la pela Y ya está Ojo Están droneando mucho por me ¿No? ¿Cómo se habla, guys? Vente, vente No sé por qué Se ha drone Que puto en vez Ojo, escaleras El tío Lo deja injured Creo que no se ha dado cuenta Y se pira Y se la pela Ha entrado por abajo Esto no suena abajo Tengo otro rápido ¿Arriba, tú? ¿No? Míralo Yo, este tío Pero era la AS Entonces el Maverick ¿Dónde estaba? Si el Maverick Estaba fuera de café ¿No? Y el montaje Estaba con la Valkyrie No sé No me he enterado Esta partida No me estoy enterando muy bien Tío, no me lo puedo creer Que no haya grabado La primera ronda Seré imbécil, tío Hostia puta Loco, de verdad Qué puto troll De mierda soy, tío Me ha pillado una mano Tío, me va el juego mal Tío, me va el juego mal Esto es una locura Qué bueno es Mi colega Tío, me va el juego mal Tío, me va el juego mal Pa' que vuelvas He ido por el pasillo Salud por el pasillo No, son cerdales arriba parece que no hay nadie se han encerrado en punto todos chuga es un b 1 en batro, no smoke sabia que uno estaba fuera me iba a cargar al tío aunque parezca de pc lo bueno que soy a partir de la temporada 4 vamos a poder jugar a mi me lo enseñaras no puedes abrir amigo piker follow smoke compadro la osa no se entra ni por donde le da el aire yo creo el smoke ese nos ha jodido el tío dice el smoke está dentro no tienes ni puta idea estaba el smoke fuera solo había visto dos en punto ha sido mala mía igual aunque también he tenido mal timing porque cuando estaba en el pasillo estaba holdeando baños y no me ha sumado nadie tío me habría visto con la cámara a lo mejor o algo no lo se no lo se no lo se la verdad si se la hizo el smoke pero bueno esto esta bien osea que ha llevado perdido esta bien porque ya entonces no haber grabado la primera ronda me da un poquito igual son tácticas de influencer extremo debe usar el dron para localizar una bomba esta semana tengo que hacer mañana es que me deja muchas cosas para mañana tío en verdad no no tengo muchas cosas que hacer pero bueno me quiero ver el hoyo me quiero ver el puto hoyo chavales no quiero pagar 5 pavos por el puto netflix tío es que no quiero pagar 5 intentad intenté piratear digo intenté hacer la jugada de en la vpn en el netflix pero pero creo que no se puede no me coge la tarjeta de crédito el hijo de la gran puta sabes osea con la vpn tal no se que me lo deja todo perfecto pero luego al pagar me rechaza la tarjeta de crédito el pedazo de cabrón sabes entonces pagar casi 6 pavos todos los meses como que no tío el puto pelis plus stronger el puto pelis plus lo han cerrado tío ahora solo esta cuevana loco es una mierda osea literal el puto pelis plus ya no existe pelis plus sabes no que paso se cierra ¡ byćimlio! ¡Oh assume! ¡Estamos sumidos aqui! ¡Esto es en el palco! ¡Es en caja! ¡Pool de un ladro hacia arriba! ¡La cola por el aperto sale dada! El Zedax está en nuestras manos ¡Increíble! ¡Qué buena, tío! ¡Gracias por ver el video!